Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de octubre de 1866, nace Francisco Bertrán Barahona. Francisco Bertrán Barahona nació en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, un 9 de octubre de 1866. Sus padres fueron Pedro Bertrán, originario de España, y la señora Josefa Barahona, originaria de Juticalpa, Olancho. Fue doctor en medicina y cirugía. Fue presidente provisional en dos ocasiones y seguidamente 32º presidente constitucional de la República de Honduras entre 1915 a 1919. Su gestión fue un gobierno de integración nacional, realizando entre ellas muchas obras. Creó escuelas primarias para impartir enseñanzas a los trabajadores en los centros industriales. Construyó el puente de pimienta sobre el río Ulúa. Construyó la antigua Casa Presidencial de Honduras. Construyó el Parque Herrera. Construyó el Parque Manuel Bonilla en el barrio La Leona. Prolongó el ferrocarril nacional de Honduras hasta Potrerillos. Falleció el 15 de julio de 1926 en la ceiba Atlántida. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Construyó el Incursal de Honduras.